Había una vez una mujer llamada Emily, quien vivía en un pequeño pueblo junto a las colinas verdes y los prados floridos. Emily era una mujer amable y trabajadora, conocida por su belleza y su gentil corazón. Sin embargo, su vida dio un giro oscuro y aterrador una tarde de primavera. Emily había estado enferma durante varios días, luchando contra una fiebre alta y un malestar general. Su familia y amigos estaban preocupados por su salud y la cuidaban con esmero, pero su condición seguía empeorando. Un día, mientras Emily yacía en su cama, aparentemente inconsciente, su familia pensó que había fallecido. Sin embargo, en su desesperación y dolor, decidieron enterrarla en el cementerio del pueblo antes de que la enfermedad se propagara. El pueblo entero se conmocionó por la trágica noticia de la muerte de Emily. Los lugareños se reunieron en el cementerio para despedirse de ella y ofrecer consuelo a su afligida familia. Mientras el sol se ponía en el horizonte, el ataúd de Emily fue bajado lentamente a la tierra, mientras los dolientes derramaban lágrimas de tristeza y dolor. Sin embargo, lo que nadie sabía era que Emily no estaba realmente muerta. A pesar de su aparente inconsciencia, había estado consciente durante todo el tiempo, incapaz de moverse o hablar debido a la debilidad causada por la enfermedad. Mientras yacía en la oscuridad de su ataúd, luchaba por mantenerse viva, rezando desesperadamente por un milagro que la salvara de su terrible destino. Mientras tanto, en la superficie, la noche caía sobre el pueblo y la luna brillaba en el cielo. De repente, un grito resonó en el aire, seguido por el sonido de palas golpeando la tierra. Era Emily, quien, contra todo pronóstico, había encontrado la fuerza para liberarse de su ataúd y gritar pidiendo ayuda. Los lugareños, sorprendidos y horrorizados, corrieron hacia el lugar donde se encontraba el ataúd de Emily y comenzaron a excavar frenéticamente. Finalmente, lograron sacarla de la tierra y llevarla de vuelta a la superficie, donde la envolvieron en mantas y la llevaron de vuelta a su hogar. A medida que el sol se alzaba en el cielo y el nuevo día amanecía sobre el pueblo, Emily se despertó en su cama, débil pero milagrosamente viva. Su familia y amigos la rodearon con lágrimas de alegría y alivio, agradecidos de tenerla de vuelta entre ellos, el milagroso regreso de Emily pronto se convirtió en la comidilla del pueblo, y su historia se transmitió de generación en generación como un recordatorio de la fuerza del espíritu humano y el poder de la esperanza incluso en los momentos más oscuros. A partir de ese día, Emily vivió cada momento con gratitud y determinación, recordando siempre el milagro que la había devuelto a la vida y a sus seres queridos. Bienvenido a este humilde espacio de mi canal YouTube aquí les escribo historias y recuerdos de canciones, siéntase libre de comentar lo que desean y no se olviden dar su like y suscribanse gracias, ya que esta, viejita, lo necesita, entonces por favor compártelos con otros y con tu hermosa familia, bendiciones a cada uno y mil gracias.